Hola chicos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy vengo a contarles cuáles fueron mis favoritos del mes de noviembre tanto de maquillaje como de cuidado personal también de ropa y accesorios de comida, música, películas, series y canales de youtube así que sin más preámbulos empecemos con el vídeo voy a empezar con lo que fueron mis favoritos de maquillaje este mes de maquillaje estuve usando mucho tres productitos en primer lugar esta máscara de pestañas que es la Lash Paradise de L'Oreal esta es la normal, no es la waterproof la tengo hace un montón pero este año la estuve usando a full porque no sé me encanta, me encanta como me quedan las pestañas de hecho la llevo puesta ahora y para mis pestañas, caquita como siempre digo hace magia esta máscara y bueno fue una de las que más usé este mes así que es una de mis favoritas de maquillaje también este mes estuve usando mucho el corrector de Technique 3 en 1 canvas es este de acá este es en el tono Ivory y lo estuve usando un montón me encanta como queda con mucha suerte la tinera el tono y también lo llevo puesto ahora y me camufla la ojera no se me hacen pliegues por ahí algún que otro chiquitito pero nada del otro mundo y me aguanta un montón así que me gusta mucho aparte es súper baratito así que qué más podemos pedir y por último de maquillaje este labial de Kiko Milano y me encanta porque apenas da un tonito y es súper hidratante siento que el labio está todo el tiempo hidratado es súper cómodo de llevar es súper fácil de poner porque a no ser tan así tan intensito es como que no corres el riesgo de pasarte de mancharte de corrente así que nada me gusta mucho es este colorcito de acá pero nada así queda en los labios da como un colorcito ahí medio coralito y me súper encanta de cosmética tengo un solo productito y es este bifásico de la marca Sierra es el único que tengo pero la verdad que no puedo pedir más miren como lo llevo ya y para esos días que por ahí hago videos y me maquillo mucho los ojos lo uso y me va de mil maravillas la verdad que enseguida me saca todo al comienzo como que me da un poquito de picor en el ojo fueron las primeras veces después ya creo que la zona se habituó y la verdad que no me irrita ni nada son ponerlo 10 segundos en cada ojo con el algoncito y chau maquillaje borra todos los labiales así también waterproof la máscara waterproof lo que sea te lo saca así que muy buen producto y aparte súper baratito los productos de Sierra la verdad que me vienen gustando bastante como producto para el pelo voy a mostrar un trío que compré hace un tiempito lo empecé a usar ahora que terminé los otros productos que estaba usando antes y la verdad que me viene enamorando los productos que estaba usando antes la verdad que eran bastante culitos también cuando empecé a usar este trío me enamoré al toque sentí la diferencia así que vengo aquí a mostrárselos es de esta línea de L'Oreal el vibe de hidralía lurónico yo tengo el shampoo el serum que se puede es para ponérselo después de lavarse la cabeza tanto con el pelo mojado o con el pelo seco y la máscara yo estoy tratando de usarlos los tres al mismo tiempo para ver cómo funcionan juntos y la verdad que me viene enamorando te deja el pelo como con más densidad como con peso cosa que los otros productos anteriores ya voy a hablar de eso en los productos terminados gracias a Dios ya los terminé esos terminators pero no, nada que ver enseguida sentí que me dejó el pelo más suave más brilloso con más peso así que nada viene siendo de mis favoritos del mes en cuanto a cuidados del pelo como perfume estuve usando un montón este perfume de acá que es de Yves Saint Laurent es el manifiesto y este perfume para esta época así de más frío me encanta yo creo que tiene como un dejo a chocolate es dulcecito pero no ese dulce que empalaga porque yo no soy ni en invierno ni en verano soy de los dulces que empalaga no, no me gusta a mí me gusta dulcecito con un poco abanillado chocolate lo que sea pero tranqui y este es un perfume ideal para las personas como yo que les gusta ese tipo de olor miren como lo llevo ya se me está apoyando me da pena ya de verlo así que se está gastando a mí en los perfumes me gusta que yo lo pueda sentir más allá de que que esté cerca a mí o lo sienta o sea que lo sienta yo durante el día y este perfume hace eso yo me lo pongo a la mañana antes de ir a trabajar y pueden haber pasado cuatro horas cinco horas y lo sigo sintiendo y no solo en la ropa porque yo me lo pongo llego allá al laburo y la ropa me la cambio y me pongo mi uniforme y sin embargo yo lo sigo sintiendo en mi piel y eso me encanta me encanta porque no sé me siento limpia me siento linda no sé muy pocos perfumes consiguen eso por lo menos en mi piel pero este lo consigue así que por eso es mi favorito del mes como ropa desde que me compré esta prenda de vestir la verdad que no paré de usarla ese es el chaleco de acá que me lo compré en Zara este mes me lo compré a principio del mes es así con estos infladitos y es largo hasta por abajo de las rodillas es súper gordito tiene bolsillos con cierre y adentro el bolsillo es tipo como polar súper calentito con su capuchita también espectacular grandecita tiene sus cordoncitos también para ajustar yo tenía miedo de no poder usarlo mucho porque yo digo como tipo no tiene mangas me voy a cagar de frío pero la verdad que no no me cago de frío porque mientras yo tenga cubierto el pecho la espalda el culete porque la verdad que ya es una edad que vos querés tener abrigado el culete es muy importante me súper encanta aparte este es negro y combina con todo aparte como es tipo de cuero es medio canchero así que me gusta y como accesorio no pared de usar este mes esta carterita que la tenía ahí guardadita la verdad que no sé por qué la tenía ahí guardada y no la usaba este mes se me dio por usarla la saqué de ahí de donde estaba guardada y la empecé a usar y me encanta es esta carterita de acá de la marca Desigual es súper show súper colorinche por atrás es tal que así se abre así y tiene su cierrecito y bueno adentro también tiene un par de bolsillo más pero ahora tengo cosas gente me voy a ponerme a sacar cosas y tiene su correita viene con dos correas nada esta cartera la súper usé en el mes de noviembre como series la verdad que vi bastantes series este mes pero una me gustó verdaderamente las otras sí estuvieron bien para pasar el tiempo pero no fue una cosa que me alucinaron pero mi serie favorita del mes fue sin duda la duda El Encargado que es una serie argentina que se puede ver en la plataforma Star la de Disney no sé si en otros países se podrá ver por lo menos yo acá en Portugal la vi seguramente en otros países capaz que la puedan ver busquenla se llama El Encargado no sé cómo estará en otro idioma pero bueno en español es El Encargado y trabaja un actor que a mí me encanta que es Guillermo Franchella yo considero que es un actor que tanto para la comedia como para el drama es buenísimo es súper versátil y cada vez que hace alguna película me atrapa y bueno esta serie va de un encargado de edificio que trabaja ahí hace como 30 años y de golpe se entera de que lo quieren echar y entonces empieza a hacer cosas está muy buena muy atrapante desde que la empecé hasta que la terminé me enamoró cada capítulo era tipo terminaba ese capítulo ya quería ver el siguiente y así así que se la súper recomiendo es una muy buena serie y fue mi serie favorita del mes de noviembre de películas estuve viendo también películas varias de terror otras que no son de terror pero mis películas favoritas de este mes fueron dos y las dos son del estilo navideño pero muy diferentes entre sí la primera es el diario de noel la pueden ver en netflix es una típica película de navidad pero es muy linda la historia se trata de un escritor exitoso que de golpe lo llaman y le avisan que la mamá de él murió y entonces él vuelve a la casa de la madre y ahí conoce a una chica que está buscando a la mamá dice que trabajó en la casa de él hace mucho tiempo la está buscando porque parece que la mamá la odió en adopción y ella quiere conocerla y empieza el viaje la historia de la película es una muy linda película a mí me encantan todas las películas de navidad aunque sean medias pendorchas me gustan para esta época no hay que ver películas de navidad me encantan pero esta es muy linda se las recomiendo y la segunda película también la pueden ver en netflix pero creo que está hasta el 30 de noviembre así que apúrense a verla fíjense capaz que si no la pueden ver en netflix la pueden ver en otro sitio se llama crampus y es una película de navidad pero al estilo del terror yo cuando la empecé a ver estaba en el género comedia tiene sí unos tintes de comedia pero la verdad que la película es más de terror se trata de una familia tipo esas familias que se juntan para navidad porque no les queda otra porque son familia y pronto están los que son más cajetudos y después tenés los que son más ordinarios y bueno siempre se pelean entre ellos los chicos se pelean entre ellos y de golpe se van a dormir y cuando se despiertan al otro día al día 25 está todo lleno de nieve tormenta de nieve no hay luz no hay electricidad no hay agua no hay nada y empiezan a pasar cosas está muy buena la verdad que yo no daba ni 5 centavos por la película cuando empezó pensé que iba a ser de esas tipo medias bizarras tirando al humor así como que no sé burlarse pero la verdad que no nada que ver me re atrapó me gustó me entretuvo y me mantuvo atenta hasta el final tiene buenos actores así que nada se las recomiendo se llama crampus como canal de vlogs aparte de los ya mencionados en los favoritos de octubre porque eso no es que los dejé de ver de golpe no el primer canal que sumé fue el de Chris Brunette que también es una chica ella es maquilladora profesional y hace vídeos de maquillaje yo la mayoría de los canales que consumo son de maquillaje y de belleza hace muy buenos vídeos recomienda productos hace vídeos de primeras impresiones hauls tanto de alta gama como de low cost se ve que sabe un montón del tema entonces por eso me gusta verla y sacar algunas ideas se las recomiendo si también están en la misma que yo el otro canal que también me tiene bastante enganchada es el canal de Carla Wonderland es una española también hace más haul de ropa también hace vídeos mostrando los regalos que vienen en las revistas son revistas españolas acá no están en esas revistas creo yo pero igualmente me gusta verlos también hace video vlogs esos son mis preferidos ella es una chica que es chofer de metro trabaja de eso y aparte hace los vídeos hace bastante tiempo que ya está haciendo vídeos es ella y nada me encanta es súper sencilla también por eso la miro y el tercer canal que también estuve consumiendo mucho es el de María Isabel Blasco también es una española la mayoría de los youtubers que yo sigo son españoles y algunos argentinos esta es una youtuber española que también hace vídeos de hauls primeras impresiones productos terminados y aparte es una mujer súper divertida y súper estilosa ahora tiene un peinado así afro que me encanta también se lo recomiendo igualmente yo les voy a estar dejando el link a sus canales directos por si quieren ir a verlos si ustedes tienen por ahí un gusto parecido al mío seguro les va a gustar también y por último de música también estuve escuchando unos temitas algunos nuevos y otros no tanto algunos son nuevos para mí que los he desconocido en las clases de Zumba y la verdad que después me quedan en la cabeza los estuve escuchando todo el mes todo el mes todo el mes y otros que los conocí ya hace tiempo pero ahora se me dio por escucharlos más y vamos a estar haciendo lo mismo que el vídeo pasado gente porque nada me gusta porque me divierte y porque soy una cara rota y pronto el primer tema que estuve escuchando mucho se llama Depois du Prazer es un tema brasilero del grupo Sopra Contrariare que es un grupo antiguo creo que ya no está más porque ahora creo que canta solo el cantante es Alexander Pires pero este tema es de ese grupo y me súper encanta voy a pasar a cantarle El Estribillo Fica dentro de mi peito siempre en la salud estoy pensando en tu y te amo de verdad y cuando deseo viene es tu nombre que llamo Ante todo disculpe mi portugués hago lo que puedo El segundo tema es de un cantante también brasileño que se llama Luis Santana y se llama Morena Un tercer tema que escuché mucho es de C. Felipe que es un cantante brasilero y un dúo de cantantes africanos de Santo Tomé y Príncipe que son el grupo Calema y la canción se llama Onde anda Mas yo no voy a abrir se ten que abrir Yo no quiero abrir se va a abrir Y cuando yo abrí yo lo voy a abrir De aquí a nueve meses volto aquí ¿Quién va a asumir? ¿Quién va a tomar contado, bebé? Se fala conmigo Me dice aquí ¿Qué yo voy a hacer? Onde anda Onde anda Onde anda esa mujer Me dice Onde anda Onde anda Onde anda esa mujer ¿Quién va a asumir? ¿Quién va a tomar contado, bebé? ¿Quién va a falar conmigo? Me dice aquí ¿Qué yo voy a hacer? Y el último tema que estuve escuchando sin parar y sin parar y sin parar porque me recuerda mucho a mi mamá cuando vino de visita la vez pasada y la cantabas mucho y es Me vas a extrañar de la más gratis Me vas a extrañar te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme te vas a acordar de todas nuestras travesuras pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fue así se olvida y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti decía pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía y bueno gente esos fueron mis favoritos de noviembre no se olviden de comentar acá abajito cuáles fueron sus favoritos de noviembre me encantaría saberlos así cotillamos un poco y nada espero que les haya gustado el vídeo que se hayan divertido y si es así no olviden de darle a me gusta de suscribirse y de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo y y sin más chachara nos vemos en un nuevo vídeo besitos chau chau hola gente acá la Gisela de futuro vengo acá con esta cara de súper cansada recién vuelta del gimnasio toda agujerosa pero no importa porque en el vídeo dije que iba a decir mi favorito de comidas de noviembre y me olvidé como una boluda así que vengo acá a decírselos y mi favorito de comida de noviembre fue sin lugar a duda las castañas de cajú nunca las había probado en mi vida las probé acá en Portugal cuando vine hacía bocha que no comía y este mes estuve comiendo a full y la verdad es que me encantan son súper deliciosas y nada el que no las probó tiene que probarla porque después de que las pruebas no hay vuelta atrás eso aviso así que esa fue sin duda mi comida favorita de noviembre